Una destacada labor operativa por parte de la Fuerza Pública en el municipio de Ocaña permitió en las últimas horas la incautación de 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El procedimiento judicial se adelantó en la vía Ocaña-Convención, exactamente en el punto que comunica el corregimiento de Aguas Claras con el municipio de Río de Oro. En una operación coordinada con nuestra Policía Nacional se logra la inmovilización de un vehículo el cual había sido modificado y en su interior transportaba 100 kilos de clorhidrato de cocaína, esto perteneciente a los grupos armados organizados y que iba a ser distribuido seguramente a nivel nacional o internacional. Este resultado se obtuvo en medio de los puestos de control y operativos sorpresa implementados en este caso por unidades del Grupo UNIR de la seccional de tránsito y transporte de la Policía junto a hombres de inteligencia del Ejército Nacional. De manera intempestiva salen los soldados, el conductor al advertir la presencia de los soldados sale huyendo, trata de evadir el cerco militar, le toca abandonar el vehículo y de esta manera los soldados logran acceder al vehículo y posteriormente con nuestros caninos antiexplosivos y posteriormente antinarcóticos detectamos la presencia de alguna sustancia ilegal. El vehículo en el que se transportaba el alucinógeno era un campero color rojo en estado de abandono. Inicialmente se verificó que no tuviera explosivos y posterior a ello se realizó un registro minucioso por parte de los uniformados que se percataron de una caleta donde en efecto se encontraba oculto el estupefaciente. Sí, tenía unas caletas en las cuales se alojaba el estupefaciente, era en la parte del techo, en el chasis y en una de sus llantas. En las cuales se encuentran 100 paquetes al parecer de clorhidrato de cocaína, los cuales son incautados por la Policía Nacional, afectando las finanzas de los grupos armados ilegales y de los grupos de narcotráfico de la zona. La sustancia psicoactiva estaba lista para ser trasladada a la frontera para ser comercializada en el extranjero, según lo confirmó el Ejército Nacional. Este vehículo venía por allá del sector de convención seguramente y era movilizado hacia la costa atlántica. Para el secretario de Gobierno de Ocaña, Yuri Carrascal, estos resultados demuestran la complejidad de la zona y también la efectividad de los operativos que viene desarrollando la Fuerza Pública para contrarrestar las actividades ilícitas en el municipio. Papel permanente de la Fuerza Pública para ayudar a controlar todos estos fenómenos que afectan a la ciudad. Nosotros hemos venido diciendo, estamos en la periferia de una actividad ilegal enorme que nos genera todos los fenómenos, el homicidio que termina siendo en últimas casi el 80-90% de los casos de homicidio son ajustes de cuentas. Estas zonas afectadas por el narcotráfico son zonas de actividad de BACRIN, de bandas criminales y de grupos armados organizados y pues esa es la realidad que tenemos que enfrentar y contamos con nuestra Fuerza Pública para enfrentarla. Seguimos en las actividades de seguridad, seguimos en las actividades de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Recibimos cualquier información de la ciudadanía al 123 de la Policía Nacional. El estupefaciente incautado quedó a disposición del ente acusador. Entretanto, autoridades aseguraron que mantendrán los operativos en las vías de acceso al municipio, tendientes a contrarrestar el flagelo del narcotráfico que afecta a esta zona del país.